Están más fuertes que las alfajas Hay las tiendas Hay las tiendas Juanito Hola cariño Hola cariño Nos tiempan las piernas Que los tiren pa'ca Juanito Nos tiempan las piernas Son pequeñitos Son pequeñitos Son pequeñitos Son pequeñitos Son pequeñitos Son pequeñitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!